Uso de material biodegradable. ¿Qué es un material biodegradable? Cuando hablamos de biodegradabilidad, nos referimos a la capacidad de descomposición en los elementos químicos que lo conforman de algo, en un periodo de tiempo determinado relativamente corto. Ventajas de los materiales biodegradables 1. Son fáciles de reciclar. Estos materiales no solo tardan menos tiempo en descomponerse cuando se desechan. También se pueden reciclar fácilmente a través de un proceso orgánico. No son tóxicos, pues carecen de productos químicos y toxinas. El reciclaje ayuda a disminuir los problemas de los vertederos y, además, los residuos biológicos reciclados se pueden utilizar como abono o energía renovable. 2. Consumen menos energía. Se necesita menos energía en la fabricación de productos biodegradables en comparación con los plásticos comunes. Se utiliza menos combustibles, fósiles y así resulta la reducción de la contaminación ambiental. 3. Compostabilidad. El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos. Los productos biodegradables pueden mejorar la fertilidad del suelo. La descomposición de los materiales mejora la retención de agua y nutrientes. Ayuda al crecimiento de plantas más saludables sin necesidad de pesticidas ni fertilizantes químicos. 4. Reducción de los niveles de dióxido de carbono. La producción de plásticos ha aumentado significativamente con los años. Los científicos han aproximado que para el año 2050 podría haber más plásticos en el océano que peces. El agua potable estará contaminada en 80% de microplástico en ese momento. Con los plásticos biodegradables, como los fabricados con azúcar y dióxido de carbono, el mundo prevé un futuro de los materiales que pueden descomponerse y liberar solo la cantidad de energía que se utilizó para fabricarlos. 5. Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Desechar los plásticos tradicionales puede liberar metano, elementos químicos tóxicos y otros tipos de contaminantes al medio ambiente. Cuando estas sustancias se descomponen, son potencialmente peligrosas, ya que pueden dañar fácilmente ecosistemas marinos, terrestres y también la salud humana en general. Los materiales biodegradables se utilizan en muchas áreas de nuestra vida cotidiana en la actualidad. Algunas de sus aplicaciones son bolsas de compras, bandejas, envases, platos, vasos, entre otros.